Los videojuegos están destruyendo a mi hijo, es lo que piensa tu papá, de tu, yo espero que sea profesión. Es un deporte, ¿sabes? Sí, esport se llama. Lo que yo quisiera, bueno, al haber venido aquí, pues rescatar el matrimonio, como nuevamente lo digo. La familia entera. Sí, claro, me estoy enterando pues de, y me da tristeza de esas cosas que me ocultaron, de lo del crédito, de ver cómo, por ejemplo, mi esposa, todo el cariño hacia nuestro hijo. Y usted, hacia Gaby. Sí, pero que sea todo en conjunto. Hay que ser pareja. Y que hay de Mateo, que hay de mi nieto, de nuestro nieto. Bueno, que ya va a pasar a ser su hijo, ¿no? Porque ya usted está pidiendo la patria potestad. Que también lo estemos arropando. Oiga, a propósito de arropar, ¿sabe dónde podemos localizar a Gaby? Tengo un indicio, una idea, porque cuando ella se fue, sí, sí lo hay, cuando ella se fue, tenemos entendido que se fue a Chiapas. La buscamos luego, luego, ¿eh? A peinar la zona. Pero ella no quiere al niño. ¿Perdón? Ella no lo quiere, o sea, con todo el maltrato. No, pero ni siquiera, a ver, ni siquiera es por, o sea, si es por el niño, pero si no lo quiere, tampoco vamos a exponer al niño. Pero también hay que hacer las cosas legales. Ah, claro. No es nada más así, claro. Por supuesto. Pero de que lo vuelva a tener, no, la verdad, no, porque lo va a volver a maltratar. ¿Y si le trae otro? No, la verdad, no, no quiero eso ya. Ah, ¿y quién le firma que eso no va a ocurrir? Bueno, pues sí, ahí sí tienes razón. Hay muchas cosas que se tienen que hablar y no dejarla nada más así, te vas a desaparecer y te voy a dejar, porque ella va a entender en su subconsciente o yo no sé en qué parte de su cerebro que, pues, le van a resolver la vida siempre. Bueno, ahorita yo lo único que me importa y que quiero, sí me importan las dos cosas, Rocío, pero quiero que él ya deje de humillar, de estar, este, pues, en contra de mi hijo Abriel, que ya lo apoya. Así como apoya a Gabriela, que también lo apoye a él. A ver qué vamos a hacer, Abriel. Ok, tú di, Abriel, ¿qué quieres para comunicarte específicamente con tu papá? Pues es que mi papá le da mucha preferencia a su hija, incluso a su nieto. Ya ni está ahorita. O sea, la podemos dejar aquí mientras aparece y además estoy hablando de ti, de la comunicación tuya con tu papá. No está Mateo, no está Gabi, no está nadie, ni tu mamá. Tú con tu papá. Pues simplemente que se acerque más a mí, porque, como te decía, o sea, nada más, o sea, llega, pero no me pregunta cómo estoy. ¿Y si Mahoma no va a ti, tú no vas a Mahoma? Es que la verdad, pues, ya me acostumbré, o sea. Yo estoy dispuesto a hacer algunos cambios en un ámbito personal. ¿Cómo qué? Por ejemplo, cambiar de turno, de horario, trabajar en algunos días en que me ponga de acuerdo con ellos, tal vez trabajar en desayunos o estar en cambio de descanso. Yo creo que sí lo cumpla, porque, bueno, hay alguna situación que cuando él habla, nada más es por hablar porque no lo hace. O sea, viene, es como una cuestión de, este, voy a hablar para convencerte y para dejarte un poco tranquila. ¿Tú crees? Pero pasan los días, yo lo he vivido con él, así lo ha hecho y no lo hace. Pues yo creo que sí, yo espero que sí lo haga. Que lo haga, que lo haga. ¿Has leído? ¿Te gusta leer? No, no, no. ¿O nada más de videojuegos? Nada más de videojuegos. Bueno, chécatelo. Ahora que llegues a tu casa y googlea o métete así como que, relación padre-hijo, igual a, ¿tú sabías que de la relación que tengas con tu papá depende el éxito que tú tengas en tu vida? No, no lo sabía. Pues ya te estás enterando, así que, bueno, yo voy a hacer lo propio, antes de ir con Mario y antes de ir con Reina. ¿Se puede poner de pie? ¿Se pueden ver a los ojos? Como si estuvieras viendo la pantalla de lo más entretenido de tu juego. ¡Esa risa me gustó! ¡Ya abrácense, por Dios, Ariel! O sea, todo chidiado. Todo así. ¡Por Dios! ¿Por qué insisten en interponer el orgullo ante cualquier otro sentimiento, Dios mío? Mario, ¿cómo dejaste la adicción? Pero sí hay algo más fuerte que una adicción, que son nuestras pasiones y nuestras convicciones. ¿Tu pasión es? Para mí era más importante mi carrera, el derecho y la familia, que cualquier adicción. Esto era más importante para ti. ¡Qué hermoso! Ahora, Reina, este tipo de adicciones obviamente son tratables, ¿cierto? Así es. Como todo tipo de adicción. Así es. Hay que buscar un tratamiento que sea interdisciplinario, que atienda a toda la familia, porque como vemos es un tema familiar, no de una sola persona. Así es. Y que vean las necesidades de acuerdo de cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, nosotros nos encargamos, siempre estamos dispuestos a ayudar para el tema de adicción a los videojuegos o cualquier tipo de adicción. Entonces, con muchísimo gusto, aquí estamos para lo que necesiten. Muchas gracias, en verdad. Y gracias, Mario, por compartirnos tus experiencias, tu vida entera. Y, bueno, demostrar que se puede ser un abogado exitoso, una psicóloga exitosa, lo que quieran hacer en la vida, siempre y cuando tengan la convicción. Y miren. Gracias, José. Que tengan a la familia unida. Adialmente, tenlo en la cabeza, en verdad. Eres el resultado del ADN de tu madre y de tu padre. Sin tu padre, tú no estarías aquí, ni sin tu madre. Es cierto. Pase lo que pase y pese a quien le pese, jamás te separes de ellos. Gracias. ¿Prometido? Gracias por hacerme de eso. ¿Prometido? Y prometido que vas a venir aquí súper exitoso y así rompiendo todas las metas. ¿Sí? Conste. Gracias. Y, bueno, gracias por haber venido, señores. Espero que cumplan lo prometido. Claro que sí. Llore. ¿A poco hasta eso se limita? No, ya lloré. No, bueno, yo estaría aquí como Magdalena, ¿verdad? Pero me tengo que despedir de todos ustedes, no sin antes decirles que los videojuegos pueden ser un entretenimiento para unos y una profesión para otros. Yo creo que aquí lo importante es decidir qué quieres en tu vida. No perderte en una adicción de la que difícilmente podría salir. Y si tienes alguna, acércate, que aquí estamos para ayudarte. Que todo lo bueno te siga, que te abrace y que permanezca contigo, no hoy, siempre, toda la semana. Hasta mañana.